Yo también empecé desde abajo y anduve buscando, sufriendo en la vida Desde niño trabajé de todo hasta de limpiar vidrios a ganarme el día Es por eso que Dios me hizo fuerte y todo lo que hago es por mi familia Todos los consejos de mis padres los traigo grabados, nunca se me olvida A los trece crucé para el norte dejando a mi pueblo que tanto quería En segundos pasaban los días y dije primero, está mi familia Hoy el tiempo me ha dado experiencia, me siento orgulloso por cumplir mis metas Yo soy del veritito Oaxaca, un pueblito llamado San Jorge Nuchita Hoy me ando paseando en México y gastándolo mucho y poquito que tengo Yo nunca presumo de riqueza, me crie en la pobreza, siempre lo sostengo Cuando quiero me cruzo pa'l norte a ganar los mentados billetes verdes Y es que bastante sufre en la vida, por eso me gusta ayudar a mi gente Les cuento que yo nunca ando solo, pues tengo el apoyo de gente por ahí También cuento con mis cuatro hermanos que no se han rajado cuando hay que apoyar Pero hay uno que sigue mis pasos y está bien plantado donde se hay que parar Esa es la famosa ranita, mi fiel compañero y hermano además En el amor no tengo problemas, siempre ando con todo cuando hay que arriesgar Nunca me he engreído con una morra, pues eso es lo que sobran, digo la verdad Ahora ya cambiaron esos tiempos y es que además no me gusta rogar La morra que me quiere la quiero y pues la que no a mi me da igual Orgulloso y bien firme lo digo, traigo la bandera de mi tierra natal También de mi pueblito querido, San Jorge y Luchita, ya no hay otro igual Siempre recuerdo a mis padres amados y sé que donde anden por mi han de rezar Me despido, soy Luis Acevedo, soy el Chaparrín y Oaxaca no más El Chaparrín y Oaxaca no más